poderosamente la atención. Primero, el grupo delincuencial criminal de funcionarios del gobierno de Lucho Arce actuó de manera delincuencial, agresivo y violento hacia los militantes del movimiento al socialismo. Mi persona ha estado ahí desde las 9 de la mañana, nos han asojado en principio con tomates, luego con piedras y posteriormente con petardos, con esos petardos que tienen matazuegra, algo así, y han causado heridas y lesiones en nuestros militantes que estábamos ahí apoyando y respaldando al hermano Evo Morales. Definitivamente estas son acciones reprochables, no acciones antidemocráticas. Por otro lado, también vemos con cierta preocupación la irresponsabilidad, en este caso del presidente del Tribunal Supremo Electoral, en virtud a que no han puesto las reglas claras para debatir precisamente temas que hacen referencia a la democracia. Se ha permitido que haya agresiones verbales entre participantes y, bueno, el objetivo creo que fue Evo Morales. Esbonco hace una serie de, de, increpa a Evo Morales, Lucio Quispe, increpa a Evo Morales, pero son otros escenarios donde se los tiene que discutir, debatir estos temas. Ahí el presidente debería poner un alto y decir los temas para los cuales han sido convocados son estos. Por tanto, vamos a pedirles que se enmarquen precisamente en esos temas. Tercero, evidentemente el hermano Evo Morales se tiró después de haber hecho una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que se realizó el hermano Evo Morales en su condición de presidente de la Dirección Nacional del MAS? Que en un principio, precisamente estos vocales que desde mi percepción están sometidos al órgano ejecutivo, intentaron boicotear la participación de la cumbre política. Hemos hecho una propuesta. Primero, estamos de acuerdo en que se suprima a las elecciones primarias pensando en que va a haber elecciones judiciales, cosa que personalmente no creo que este año haya elecciones judiciales, tampoco el 2025. Precisamente el día de ayer nuevamente paralizaron el proceso, la etapa de preselección de candidatos. ¿Cuál es la propuesta que se realizó el hermano Evo Morales? En síntesis, de acuerdo, se acepta que se suprima, se suspenda las elecciones primarias siempre y cuando, uno, que se reconozca el Congreso de la OCAEñe, se suspenda la celebración de las directivas, precisamente, de las organizaciones políticas, ¿no? Esa propuesta está absolutamente clara y contundente. Por otro lado, se dé cumplimiento en el marco de la ley 1096, se segule, se dé cumplimiento al transfugio político. Precisamente estos problemas que hoy atraviesan las organizaciones políticas se debe a que no sea normado, segulado el transfugio político, ¿no? Son esas dos propuestas que ha realizado de manera contundente. Se acepta la suspensión de elecciones primarias siempre y cuando se suspenda la renovación de las directivas o se reconozca el Congreso del MAS de la OCAEñe y se segule el tema del transfugio político. Al ver que no se tomó en cuenta esta propuesta, bueno, el presidente del MAS, Evo Morales Ayma, se retira, no firma esta declaración. Hoy hay una reunión al cual ha sido invitado el delegado oficial del Movimiento al Socialismo, el doctor Diego Jiménez, para abordar precisamente estas dos propuestas. ¿En qué medida se puede analizar? ¿En qué medida es viable la propuesta de Evo Morales? Si es que el Tribunal de Seguridad de la OCAEñe el señor Evo Morales está en la paz, va a suscribir esa declaración. De no ser así, no lo va a suscribir. Son propuestas claras y contundentes. Obviamente, también se ha hecho conocer, en virtud a esta actuación tibia, ¿no? Tibia, de parte del Tribunal Supremo Electoral, es que no hay otro recurso que movilizarse para hacer respetar. Primero, que el MAS siga en manos de los más pobres, de los más humildes, que no se va a permitir que Lucho Arce se apodere de la sigla del MAS, pero tampoco se va a permitir que proscriban la sigla del MAS. Entonces, hay esa posibilidad de, en el futuro, si Lucho Arce sigue con esa obstinación perversa de aniquilar políticamente a Evo Morales, de intentar apropiarse de la sigla del MAS, de no poder hacer eso, proscribir la sigla del MAS, yo le aseguro que le va a ir muy mal a Lucho Arce. Eso está absolutamente claro. Entonces, concluimos que los vocales del Tribunal Supremo Electoral, frente a este intento de sabotaje, boicot, de que participe Morales, ha quedado muy mal, mal parado, han quedado en cirículo, han quedado en vergüenza, porque intentaron burlarse del pueblo boliviano, intentaron burlarse de la militancia del movimiento al socialismo, e intentaron burlarse de sus propias normas, reglamentos y de las leyes. Se procedieron, invitan a Evo Morales, y él participa, porque Evo Morales se presenta a la organización política más grande del país, de las 11 organizaciones políticas que hoy tienen personalidad jurídica para participar en procesos electorales, el MAS tiene más de 1.079.000 militantes inscritos en el padrón biométrico, y los 10 estantes llegan apenas a 900.093 militantes. Entonces, ¿cómo es posible que hayan intentado dejar de lado a Evo Morales como presidente? Este hecho también a nosotros nos ha fortalecido, evidentemente, porque el Tribunal Supremo Electoral ha reconocido que actualmente Evo Morales sigue siendo el presidente, en ejercicio legal y legítimamente, del movimiento al socialismo. Les reitero, el día de hoy hay una reunión a las 4 de la tarde, donde ha sido convocado el delegado oficial del MAS, Diego Jiménez, para analizar la propuesta de Evo Morales. ¿Cuál es la propuesta de Evo Morales? Son dos propuestas. Que se se conozca el Congreso de la OCAEñe o se suspenda la renovación de las directivas de las organizaciones políticas y la segunda propuesta es que se haga cumplir la ley, se regule el transfugio político. Si estas propuestas son escuchadas, atendidas, obviamente el hermano Evo Morales, en su condición de presidente de la Dirección Nacional del MAS, va a suscribir esta declaración que el día de ayer han suscrito. Sin embargo, también nos llama poderosamente la atención que los dirigentes truchos y prebendales también exigieron que el Tribunal Supremo Electoral los reciba. Una vez que se se... entiendo yo que se va a reunir con los dirigentes truchos prebendales. ¿Están a su derecho? Por supuesto que sí. Si tienen alguna pregunta. El diputado, el día de ayer se ha descartado en esta política la reunión de la realización de las acciones primarias. Usted denuncia a menos que se está tratando de sacar del camino a Evo Morales o proscribir la cita del MAS. ¿Qué van a hacer para garantizar ahora que Evo Morales ese cambio del MAS? En este momento, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas está vigente. El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas 1096 establece que 120 días antes de que se emita la convocatoria a elecciones generales, se deben realizar elecciones primarias. Eso está vigente. Ayer han acordado que el Tribunal Supremo Electoral va a presentar un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias o en su defecto derogar el artículo 29 de la Ley 1096. Están en su derecho de hacerlo. Ese debate corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son los diputados y senadores si van a aceptar o no esta propuesta de ley. Sin embargo, querido pueblo de Bolivia, hoy vemos nosotros que las 11 organizaciones políticas tienen problemas internos tienen problemas de cohesión y consideramos que el mejor escenario para resolver estos conflictos políticos internos al interior de la organización política son las elecciones primarias. Es el mejor camino que los militantes de una organización política, de acuerdo a las opciones que se tenga, voten por su mejor candidato para ser candidato a presidente. Por tanto, creemos que es el mejor mecanismo. Las condiciones coyunturales políticas han cambiado del 2019-2018 a la fecha. ¿Ustedes no van a aprobar este proyecto de ley en la Asamblea? Nosotros no vamos a aprobar. Nosotros creemos, reitero, que el mejor camino para resolver estas divisiones son las elecciones primarias. En el caso del MAS, si Lucho Arce cree que cumple los requisitos de militancia de antigüedad y tiene ese espaldo de algunos sectores, tiene derecho a ser candidato por el MAS porque es militante. Nuestro candidato es Evo Morales. Y si Lucho Arce gana en este candidato, pues como lo dijo el hermano Evo, nosotros vamos a hacer campaña por Lucho. Y si Lucho pierde, obviamente debe hacer campaña por Evo Morales. ¿Por qué Lucho Arce quiere suprimir las elecciones primarias? Porque Lucho Arce no tiene militancia, no tiene seguidores, tiene funcionarios que van recogiendo el tesitorio nacional para participar en sus actos. Se siente ya desotado. Quiere adueñarse de la sigla del MAS para ser directamente candidato por el MAS. Obviamente eso, señor Lucho Arce, no se lo van a permitir. Eso no va a suceder. Al menos en el Estado plurinacional de Bolivia no va a suceder. ¿Cuándo llega entonces esta propuesta del Tribunal Superior General no ha de apoyar respecto al socialismo, no a la totalidad de la población? Por más que digan que tienen un millón de habitantes, son más de 8 millones de votantes que tiene el país. ¿Por qué asumir un conflicto interno y trasladarlo a un ambiente nacional? La ley está vigente. Bueno, no. De acuerdo al último censo, probablemente Bolivia esté por los 12, 13 millones. Yo creo que votantes debemos estar por los 4 millones, 3 millones y medio, 4 millones de votantes. No tengo el dato preciso con el último censo que vamos a tener. De esa cantidad de votantes, 1.079.000 son inscritos al movimiento al socialismo. ¿No? Entonces va a depender mucho de que se discuta, se debata esta ley. Reitero, están en el derecho de presentar un proyecto de ley. El que discute, el que debate, el que tiene la facultad para derogar, abrogar una norma es la Asamblea. Y es ahí donde vamos a discutir y debatir. La Asamblea es la expresión de la democracia. Por tanto, es ese espacio donde se va a discutir esta ley. Nosotros, reitero, consideramos que el mejor escenario para resolver estos conflictos internos al interior de una organización política son las elecciones primarias. A los diputados radicales o revistas que nos denominan, no vamos a apoyar este proyecto de ley. Si es que aceptan la propuesta del hermano Evo Morales, obviamente vamos a aceptar. Diputado, el tema de la selección judicial se va a desarrollar en su gestión, no se va a desarrollar en su gestión. Mire, esta es una trampa, ¿no? Una trampa que con seguridad han coordinado entre el órgano ejecutivo Lucho Arceco y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué han dicho? Priorizaremos las elecciones judiciales, suspenderemos las elecciones primarias para garantizar elecciones primarias. El día de ayer, nuevamente, un vocal del Beni ha paralizado la continuidad de la etapa de la preselección. Estoy absolutamente convencido, espero equivocarme, no va a haber elecciones judiciales este año ni el 2025. No va a haber. Porque a Lucho Arce no le conviene eso. Lucho Arce tiene controlado a estos magistrados truchos que juegan, por supuesto, a los intereses que persigue Lucho Arce. Entonces, esta es una trampa que están intentando hacer. Obviamente nosotros no vamos a caer en este juego del órgano ejecutivo. Lucho Arce definió ya el año pasado, en febrero del 2023, que no iba a haber elecciones en 2023, que no iba a haber elecciones este año. Por tanto, el directo responsable de este boicot y sabotaje a las elecciones judiciales es el señor Lucho Arce. ¿Diputado, qué tiene de las declaraciones del señor Marco Díaz? Bueno, estamos en democracia. Nosotros respetamos, uno puede expresar libremente sus ideas. Sin embargo, considero que el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral cometió un grave error. Uno tiene que poner las reglas. A este tipo de eventos se tienen que discutir los temas que han sido planteados, no de meter de contrabando otros temas y ponerlo frente a estos señores, a Evo Morales, para que puedan increparlo, como lo han hecho Lucio Quispe y Esbonco. Entonces, ahí debían cortar ellos. Sin embargo, si él tiene algún problema, habrá otros escenarios. Podrás recusir a las instancias competentes para hacer respetar. Si no, este señor ha aprovechado este escenario para increpar a Evo Morales. Hoy todos contra Evo Morales. Lucho Arce contra Evo Morales. Carlos Mesa contra Evo Morales. Johnny Fernández contra Evo Morales. Todos. Pazzi contra Evo Morales. La pregunta es por qué. Porque le tiene miedo a Evo Morales. Porque Evo Morales es presidente. Como dijo Miguel de Cervantes en su obra, Sancho Panza, si los pesos ladran, es señal de que estamos avanzando. Eso quiere decir que estamos avanzando. Y Evo Morales, obviamente, es pues una amenaza para sus intereses políticos de estas otras organizaciones políticas. Por eso van todos contra Evo Morales. Nosotros cada vez estamos más fortalecidos porque el pueblo boliviano está con nosotros. El pueblo boliviano ve en Evo Morales a sus condiciones de vida. Esa es la clara diferencia con el gobierno de Añez o con el gobierno de Lucho Arce. ¿Diputado, cómo ha desmanipulado la justicia? ¿Esa ha sido la denuncia que he hecho este momento? Bueno, ahí está la justicia. Yo hoy cuestiono muchísimo a la justicia. Sin embargo, es lo que tenemos. Hay muy buenos jueces, buenos vocales, buenos fiscales. Pero gran parte de estos señores se han conzompido. Hoy se exponden a intereses políticos. Probablemente en el pasado también. No tengo datos precisos, pero hoy yo veo. Hoy yo soy diputado nacional. Hoy fiscalizo. Hoy presento denuncias. En dos años no pueden encontrar a una persona disque por una denuncia que hemos presentado. Angélica Ponce se gastó más de 50 mil bolivianos de la plata del pueblo boliviano para pagar los pasajes de su esposo para que vaya, le acompañe de Santa Cruz a La Paz seguramente en esos noches fríos en La Paz. Se gastan esa plata. Y en dos años, querido pueblo de Bolivia, no lo pueden notificar a Angélica Ponce. Esa es la justicia.